y ahora controlan este balón en ataque los soviéticos con Sabonis que recibe el tapón de un rebote para Estados Unidos Sabonis es el segundo máximo anotador de este torneo con 8,3 rebotes ahí están los estadounidenses en zona que bien ganó la posición Sabonis la cinta sobre el Ritz balón para Marchu Lenis triple con Enko culmina esta bonita acción Unión Soviética que ha tomado el mando del marcador desde el principio unos 7 minutos del primer tiempo que balón le ha mandado ahora Marchu Lenis cómodo que no acierta que rebote para Kurti Naitis y el triple de Marchu Volkov busca el triple cómodo de Kurti Naitis que no perdona no tiene problemas ahora lo soy partido triple que buen pase de Marchu Lenis para Volkov presiona ahora el público con el grito de USA pero que bonito lo ha hecho Sabonis buenos pases 10 segundos de posición Sabonis le taponó Robinson pero no puso resolviendo con efectividad ahora se colgó Robinson que el vídeo de Santos ya que si cotonor ya que no lo ha hecho el Ritz recusó fúgó el partir de la en el primer lugar en el primer lugar en nuestro lugar es Sabonis y el Marciolini en contra-ataca y el recuerdo ¡Precaso! Robinson ¡Gracias por ver el video!